Este jueves fueron bajadas las imágenes de los tres santos reyes en Tisimín. Con una solemne ceremonia y una misa, las imágenes fueron colocadas frente al atrio mayor para que los feligreses pudieran hacer sus peticiones o agradecer por los favores concedidos. El encargado de bajar a los tres reyes fue el padre Ricardo Ruiz Sacramento, junto con Dioniso Tzipat, para que fueran entregadas a los custodios quienes las llevaban en las vitrinas especiales para su veneración. La información y las imágenes son de Felipe Reyes.